¿Qué fue eso? Mira chavo lo que encontré. ¿Y eso qué es? Es una pistola que dispara papel de baño mojado, por fin podré darle un uso a todo el mendigo papel que me dio el Pac-Man Kirby. ¿Una pistola que dispara papel de baño mojado? Esa es la mayor fumada que he escuchado. No sé de dónde la sacaste pero quiero una. Hola chavos, sean bienvenidos a la saga interminable del canal. No, no es mi sección, aunque también es interminable. Nel, hoy venimos de nuevo con fumadas de GTA. De seguro vieron que tiene un título raro. Lo que pasa es que hoy voy a modificar un poco la fórmula de los fideos. Verán no sé si se acuerden que en la parte 11 dije que estaría bueno hacer algún fideo llamado. Cosas que creías que no tienen sentido, pero que en realidad sí tienen sentido en GTA. ¿Se acuerdan? Ah pues hoy trataré de hacer algo así. Digamos que la mitad de comentarios son cosas que no tienen sentido, y la otra mitad cosas que parecen que no tienen sentido pero que sí tienen. ¿Alguien más tiene ganas de tronar? Ya sé que puede confundir pero ya entenderán cuando avancemos con el fideo, así que pues hoy haremos eso, ya saben pa' variarle un poco a esto. Empecemos. A ver primero empecemos con una fumada de las normales, prepárense que esta es de esas que no te dejan dormir. Dice, no tiene sentido que si una canción en la vida real dura 3 minutos, y en el mundo de GTA los minutos son un segundo, entonces las canciones duran 3 horas. Estuve analizando durante 2 semanas esta cosa, y llegué a la conclusión de que si es una fumada máxima, a ver, es obvio que ya es exagerarlo, pero solo hay de 2 formas, que las canciones vayan a velocidad de Sonic. O que sean de 3 horas como dice ahí. Ese es el cumbión que bailan las licuadoras. Y ahora empecemos con lo nuevo, cosas que parece que no tienen sentido pero que si tienen, ya, es muy largo eso, mejor dejémoslo como fumadas y antifumadas. Ahora, aquí va una antifumada. No tiene sentido que Alderney no esté en el Guerras Chinas, como si hubiera desaparecido mágicamente. A ver, no sé si ya habíamos hablado de esto, pero si es una fumada, una fumada con explicación. Como saben este juego fue para tostadora de 2 pantallas, mejor conocida como DS. Si ya de por sí meter a Liberty City debió estar bien perro, imagina lo que hubiera pasado si meten esa ciudad, te truena la consola a nivel galáctico. Esa es la primera razón, la segunda es que Alderney no tiene importancia para la historia, así que para qué ponerlo. Lo raro es que se supone que esa ciudad si sigue ahí, no más no la pusieron, Méndigo Rockstar se pasó varias cosas por el arco del triunfo en el Guerras Chinas, como lo de las radios que ya hablamos hace mucho. Y así fue como hablamos de una antifumada, ¿ya le entendieron? Y bueno, ya que estamos aquí les quiero enseñar algo, estaba esperando para algún video de cosas raras pero no aguanto, quiero que lo vean. Además podría entrar en la categoría de fumada, pero a la vez también es un misterio acá del hiper mega diablo. Primero que todo tenemos que entrar por este callejón, si se fijan está medio oculto, hay un árbol que trata de esconderlo, además hay unos botes de basura que no te van a dejar pasar, tienes que saltar hasta que te deje. No se crean, no es nada del diablo, pero si está raro, digo, imagina que seas el one y al entrar a un callejón te encuentres con esto, una mendiga estatua gigante de un men, ahí toda oculta. Y pues esto nomás es un huevazo de pascua del cual no tenía ni idea hasta hace un tiempo, ya que esta cosa solo sale en la versión de PSP. Así que ni intentes buscarlo en celular o en DS, ya que en esas versiones no existe el callejón para entrar aquí. Y por si fuera poco es indestructible. No tiene sentido que en el funeral de Michael esté lloviendo pero hay nieve. Esta se armó una buena discusión, ahí andaban unos mens diciendo que si se puede, otros que no, otros que si es una fumada. A ver, la pongo porque es de esas que solo nos la puede comprobar un experto, uno de esos en climatología o tiempología. Meteorología. Lluvia con nieverología. Yo que sé, que alguien nos diga si tiene sentido o en él. Que en los GTA del universo 3D, cuando te disparan la ropa no se te dañe ni un chile. Así es, no importa que hagas, cuanto te disparen, que te exploten o que te quemes vas a seguir igual de limpio como siempre, de seguro le ponen suavitela a su ropa. Ya, si es una fumada, fumada que medio arreglarían en otros GTAs donde ya hasta se te marcan los disparos, pero por mientras en estos la ropa es mágica. Méndigo helicóptero camper. No tiene sentido que Tommy no recargue el lanzacohetes, es más hasta puedes usarlo como metralleta. No manches caminando así el Tommy se ve como si estuviera bien emperrado. Si este men no me dice no me doy cuenta, ya que nunca había intentado disparar así. Que fumado está esto, neta puedes usarlo como metralleta jajajaja, recargar es para débiles dijo el Tommy. Eso sí, le puse munición infinita pa' que quede claro, me pregunto si se podrá esto en el 3. Este comentario está bueno, pero para mi entra en una antifumada, primero leámoslo y luego les digo por qué. Dice, no tiene sentido que en la primera cinemática del GTA 3, Catalina se truena a Claude con una pistola, siendo que Claude tenía una escopeta. Obvio él tenía más ventaja, así que se la pudo tronar ahí mismo el inicio de la historia. Hasta aquí si parece como una fumada, Claude pudo ganarle ahí mismo, pero ahí les va la razón por la que creo que lo que pasó sí tiene sentido. Imagina que eres Claude y tú vas con la idea de que solo queda escapar, y justo al dar vuelta ves que tu novia te traicionó, creo que la mayoría reaccionaría si, te quedarías ahí todo impactado, de seguro por eso se quedó ahí sin moverse. Ya que era algo que no se esperaba, además de tronárselo con un disparo, le tronaron el corazón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están a favor de mi teoría, o crees que es una fumada y que al Claude le dispararon por menso? También por ahí había visto que decían que no tenía sentido que este perro fuera a recogerlos en un Banshee, o sea en un auto de dos asientos, siendo que eran cuatro. Ahí la respuesta es porque de seguro, ya tenían planeado deshacerse de ellos ahí mero. Y continuando con las antifumadas, nos dicen que en una cinemática del Vice City Stories aparece Tommy, siendo que para este entonces ni estaba en la ciudad. Esto se puede llegar a entender, ya que pudo ser una troleada y a la vez una referencia, ya que este men no es Tommy. Eso sí, se parece por la ropa. Y creo que muchos sí se llegaron a confundir, sobre todo porque los Stories no son juegos que se vean muy HD que digamos, más en PSP. Pero pues ahí está un men que solo sirve como una referencia para que el cablo apruebe. ¿Y tú? ¿Llegaste a pensar que este men es Tommy? ¿O te diste cuenta que solo era una copia de los chinosaurios? No tiene sentido que en el Guerras Chinas, todo inicia con el robo de la espada de la familia, y que puedas encontrarla en un basurero. Así es, una cosa más que podría entrar en una antifumada. Lo que dice este men es verdad, recién empezando la historia puedes conseguir una espada si sabes dónde buscar. Siempre puedes encontrarlas por el barrio chino, en la basura en donde más, y aquí está. A ver ahí va la teoría por la que esto es una antifumada, si suena bien menso eso de que hagan tanto rollo por una espada, y que te la puedas encontrar por ahí en la basura. Y pos lo que pasa es que las espadas que nos encontramos no son la original, es más, ahora que lo pienso creo que en ningún momento tenemos la original. Estas espadas son copias chinas por así decirlo, porque creen que te las encuentras en el barrio chino o que y no. Ya, imagínate que se pueda tener la original, recuerden que se pueden intercambiar las armas, así que imagina que tengas la espada y encuentres otra cosa como un bate, y sin quererle des a intercambiar, y ya valió Chile la espada original, la vas a perder para siempre, por eso creo que solo hay estas versiones normales a las que da igual si las pierdes, puedes conseguir otra. Nada que ver con el fideo pero con lo del Infernus, me empezaron a decir donde encontrarlo y si perro, ya busqué en todos los callejones de la mendiga ciudad, y hasta en el especial donde se supone que debe aparecer y nada, si les digo que no me sale es porque no me sale. Se me hace que estoy bien salado, porque se supone que aquí aparece pero no más a mi no me sale, me dijeron que le llamara al Brocoli si le pidiera una carrera, que según ahí podía aparecer uno de los que compiten para robárselo. Bueno ya quedó, espero que tengan razón y que ahí me salga uno, en el GTA de fiestas salen Infernus por todos lados, parece que los regalan pero no más aquí no, no sé qué pasa Dr. Mario. También me estuvieron recordando que en el 5 si sale el turismo, pero ya les dije que la versión R me vale pa' puro Chile, no se crean, si se ve perrón pero esta es como más deportivo, la normal es como una combinación entre deportivo pero no tanto, se ve con más elegancia la de Francia. La versión clásica si está chida, pero la que falta es la versión normal del GTA 4. Me dicen el experto en carros. Bien ya llegamos a la carrera, por favor Diosito que salga un Infernus. Ven, les digo que estoy bien salado, no importa que haga no me van a salir. Váyanse al Chile ustedes ya no quiero jugar. Ya vimos varias antifumadas, así que ahora para equilibrarlo veamos una cosa sin sentido nivel Dios. Dice, que si amenazas con una pelota a los tipos de las tiendas, te den el dinero. A ver esta no me la sabía, se pueden robar tiendas apuntándoles a los cajeros con algún arma, pero neta que si se asustan con una pelota estaría bien menso jajajaja. Jajajajaja se imaginan las noticias, hombre asalta tienda armado con una pelota jajajaja, nombre esta debe ser de las fumadas pero nivel legendario. A ver perro apúrate a sacar todo el dinero, tengo una pelota y no voy a dudar en usarla. Neta tan poco dinero, se me hace que este men no me dio el dinero completo, me las va a pagar. Jajajaja ni le hizo nada y el wey todo asustado, porque lo amenazan con una pelota. Así que ya saben, no es necesario asaltar tiendas con armas, la intención es lo que cuenta, así que si tienes pensado ser un ladrón puedes empezar con eso, ve a asaltar lugares con una pelota. No tiene sentido que en Vice City, la gente use traje de baño si no saben nadar. A ver prepárense que esta es una fumada negativa, si bien así a simple vista si suena bien menso, ya que pa que usarías traje de baño sin saber nadar, pero ahí les va mi respuesta, para broncearse. Bueno eso es la razón que se me ocurre, aquellos que se quieran tostar pues van a la playa, a tirarse ahí en la arena y listo, no es necesario que te metas al mar. Y ya para terminarles de arruinar la infancia, en el story es la gente si sabe nadar, así que el traje de baño ya tiene sentido aquí. Lo que si no cuadra es que aquí si sepan nadar y en el normal no, o sea que en dos años mágicamente a toda la gente de toda la mendiga ciudad se le olvidó como nadar. Ahí si ya valió todo. Y no se preocupen por el vagabundo ese, ya le tocaba baño. Nadar con vagabundos. No tiene sentido que el guan pueda derribar los postres de metal con solo puñetazos, que quede claro, postres de metal, aquí mejor ni meterse con los postres de madera, recuerden que eso es 50 veces más poderoso que el vibranium jajajaja ya, a ver esta cosa la dejaré que ustedes la califiquen, ¿les parece fumado? Recuerden que el chino este es poderoso, tiene movilidad de gato y además sabes pelear, dar patadas normales y patadas foladoras. Así que o este men si está mamadísimo, o de plano nomás es una fumada. Que en el GTA Advance, los billetes sean del tamaño de una persona. Y si, aquí los billetes son gigantes, tamaño camioneta, me pregunto cómo le harán para guardarse el dinero. Ya, es obvio que los hicieron así para que los veamos más fácilmente, pero creo que se pudo aplicar como en el Guerras Chinas, donde el dinero solo se representa con un símbolo de color, desde verde hasta rojo, donde el rojo significa mucho dinero. Y bien, ¿se acuerdan de la parte pasada? Donde les dije si querían ver qué pasaba si me lanzaba desde un helicóptero en el Guerras Chinas. Y bien, aquí les va para todos aquellos que dejaron su guardadito. A ver si Rockstar no me truena por esto, es su culpa por no meter mendigos helicópteros. Bueno, luego de hackear la NASA, pude conseguir un helicóptero en este juego, así que vamos a subir lo más que podamos, y prepárense que a partir de esto el juego se va a ir al Chile, no fue diseñado para andar subiendo tanto, de seguro no pensaron que algún loco, se pondría a tronar el juego para andar descubriendo fumadas. Ya, lo que quiero demostrar es que el One puede resistir a cualquier caída, y que mejor demostración que saltar desde la estratosfera. Creo que aquí está bien. ¿Listos? Ahí vamos. A perro no sabía que el One también dominaba la teletransportación, si les digo que este men está bien poderoso, pero bueno no me esperaba que pasara eso, ya no le voy a exagerar tanto, hagámoslo a una altura donde si se pueda caer, no quiero que se teletransporte. Ya vieron, ni un solo rasguño, este compa debe de ser algún pariente lejano del Tommy a poco no. Qué buen lugar para campear, plástima que no tengo nada que me sirva. De una vez saltemos de este edificio para que quede el doble de claro que este men resiste todo. ¿Y bien qué te pareció esta combinación fumada Pac-Man? Creo que está bien, fumadas y cosas antifumadas que parecen fumadas pero que no lo son. Todo equilibrado como debe ser. ¿Y a ustedes? La neta no sé si seguir así, lo más probable es que no, digo no más quería hacerlo para ver cómo quedaba, así que la próxima de seguro solo regresarán fumadas y ya. O no sé, ¿creen que sea mejor así todo combinado? Ahí comenten porque no hay de otra. Recuerden no ir al centro de la tierra y sobre todo jamás usar un cactus como saco de boxeo. Nos vemos. Así que no se me olvide, recuerden seguir dejando sus fumadas y antifumadas, al Chile y Japón lo que quieras.